Vamos con más información con Inas Hernández. El alcalde de Taxco Guerrero, Mario Figueroa, confirmó la noticia de la localización con vida del periodista Jorge Luis Chu, reportado como desaparecido la noche del viernes. En su cuenta de Facebook, reconoció la labor de las corporaciones policíacas de los diferentes órdenes de gobierno en la coordinación para la pronta localización del periodista. En poder de un arma larga fueron detenidos cuatro sujetos quienes ingresaban a Querétaro. Al inspeccionar el interior de su camioneta se encontró el arma de fuego de la cual no contaban con permiso para su portación. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reiteró que el gobierno de México apelará el fallo de un juez de Estados Unidos que desestimó la demanda interpuesta contra ocho fabricantes de armas en la Unión Americana. El canciller aseguró que el juez de Boston, que rechazó la querella, reconoció que las armas traficadas son responsables de la violencia que vive México. El Papa Francisco suplicó al presidente ruso Vladimir Putin que cese la espiral de violencia en Ucrania, rechazando las anexiones de territorios por considerarlas contrarias al derecho internacional. Esta es la primera vez desde el inicio del conflicto el 24 de febrero que el Papa se dirige directamente a Putin. Lo que ha pasado se podría decir más.